Vamos a poner, amigos, realización, la primera firma. Vamos a poner la primera firma en pantalla, a ver si nos la ponen. Ahí tenemos, yo no voy a decir qué político es, pero señor José Luis Martínez, cuéntenos, cuéntenos qué carácter tiene este señor. Vamos allá. La rúbrica responde a las dimensiones o longitud de la firma y denota una elegancia sobria y sencilla, estética, con una autoestima adecuada. Por un lado, esa P que tenemos ahí, sobrealzada, que se llama en grafología, denota cierto descontrol presuntuoso y prepotente, con una apuesta de manifiesto del yo, acusado, personal y social, que denota orgullo con exhibición de los méritos propios, vanidoso e insatisfecho personalmente. Por ello necesita exhibir músculo, llamando la atención de los demás y si hubiera texto, que evidentemente en este caso no lo hay, y la firma fuera más grande, de mayor tamaño que el texto, denotaría una baja autoestima. Como no tengo el texto, no puedo hablar de autoestima baja o alta. Pues amigos, ahí tenemos la primera firma, no decimos de quién es. Pero tenemos más. Pero tenemos más. Tenemos más de esta firma. De esto, sí, sí, sí. Bueno, vamos, señor Vera, ¿qué opina? Tenemos más cosas que decir. ¿Qué opina? Dice que este señor tiene que sacar mucho músculo y tiene baja autoestima. Lo de la baja autoestima no sé, pero desde luego hacen un gran ejercicio porque parezca que no la tiene, ¿no? Vamos a continuar, señor José Luis. Seguimos hablando de Pablo Iglesias. Pero no me diga usted el nombre. No, pero si es que se lee en la firma. En la firma se lee muy bien. No lo diga, no lo diga. En este caso se lee muy bien. No lo diga, pero bueno, venga, sigamos. No hay problema, porque es que se ve perfectamente el nombre. Pero esto es la magia de la tele. No puede estar usted relevando los secretos. Si no, no lo hubiera dicho. Por otro lado, los óvalos están separados. Esto denota que es un buen comunicador, que es un buen orador, que como docente o como político. Tiene además una buena oratoria y una buena dialéctica. Y dotes de persuasión y además de manejo de masas. Tiene dotes de liderazgo. Por otro lado, se observa en este caso que podría tratarse de un narcisista pero moderado, no es un narciso absoluto. El subrayado regresivo que tenemos ahí en la firma. Eso que va de izquierda a derecha, como vemos, y vuelve donde comienza, tiene una necesidad de mirar hacia su pasado de forma muy impetuosa y necesaria. Necesita rememorar o revivir su pasado de forma constante. Tiene, por otra parte, una facultad lógica, sentido práctico de la vida. Filtra bien sus emociones sobre lo ético o no ético. Vemos también en la firma que levanta el útil de la escritura, con buena puntuación. Es una letra progresiva. Vamos un poquito más rápido. Respuesta inmediata, temperamento con aplomo, con valentía ante el adversario, no se corta nada, confianza en sí mismo, etc. Tiene una cohesión desligada. Es introvertido, muy independiente y solitario. Simplifica la firma de forma inteligente. Yo denota confianza en sí mismo, ya que no necesita que nadie le afianza. Tiene aquí una cuestión importante que es una inclinación invertida. Eso denota autocontrol y miedo al ridículo, con inseguridades personales, fruto de una infancia muy protegida con un ambiente de cuidados femeninos. Finalmente, tiene buena inclinación de estrógira, a la derecha queremos decir, persona cordial y con buena sociabilidad, poco control en ocasiones, apasionamiento a veces desbocado, con poca cautela a veces, es bastante a veces imponente. Bueno, yo creo que más o menos queda la personalidad. Vamos con otra firma. Finalmente, si me permites un momento, la firma es completamente elegible, por eso he cometido el delir. Pues no hay problema. Pablo Iglesias es una persona amable, franca y con un carácter que se mueve en la esfera pública de forma espontánea.